Es muy bueno contar con un motor que genera más potencia con menos combustible, pero si al pisar el acelerador parece que se comunica con las ruedas por medio de una paloma mensajera, ¿vale la pena? Para que sea divertido de conducir, es necesario que un vehículo responda bien. Las transmisiones automáticas tradicionales son perfectas para arrancar en pendiente o cuando se está en un trancón. Entonces, vimos una gran oportunidad para mejorar su respuesta y eficiencia de consumo. Para hacerlo realidad, teníamos que conseguir dos cosas, la suavidad del arranque en primera y el control de una transmisión automática tradicional, además de la conexión directa y la respuesta de una transmisión mecánica para el resto de cambios cuando ya está en movimiento. Básicamente, queríamos una transmisión mecánica que cambiara por sí sola. Y aquí está la transmisión automática Skyactiv Drive de 6 velocidades que combina un convertidor de torque de una transmisión automática con el embrague de una mecánica. Hacer que todo funcionara y conseguir el cambio preciso e instantáneo que queríamos implicaba que la nueva transmisión necesitaría una mente propia, literalmente. Así, implantamos un módulo de control avanzado que equivale a contar con un conductor de carreras profesional en la caja de cambios, haciendo un trabajo tan rápido y preciso que incluso puede reducir la marcha ajustando revoluciones a la perfección. Con una respuesta así, esta caja de cambios de alto rendimiento aumenta además el ahorro de combustible hasta un 7%. ¿El resultado? Todas las casillas marcadas. Suave, directo y eficiente. ¿Qué más se puede pedir? ¿Qué tal una mejor transmisión mecánica? Una con cambios totalmente precisos que puedes encontrar en un Mazda MX-5. Queríamos un desempeño y una sensación de cambio increíbles en todos nuestros vehículos, por lo que diseñamos la transmisión mecánica de 6 velocidades Skyactiv MT para que tuviera el recorrido más corto de su clase, además de ser más pequeña, más ligera y más resistente que su predecesora. Gracias al diseño compacto y ligero de nuestras transmisiones, las nuevas cabinas Skyactiv Body pueden fabricarse con más eficiencia, contribuyendo a los objetivos finales de la tecnología Skyactiv. Combinar el ahorro de combustible con un mejor desempeño. ¡Bingo! Las dos transmisiones nuevas son grandes innovaciones y las dos han dejado al resto de la industria automovilística luchando por alcanzarlas. Demuestran no sólo de qué es capaz Mazda, sino qué puede conseguirse cuando uno se niega a sacrificar algo por conseguirlo todo. Tecnología Skyactiv de Mazda. El futuro de la conducción comienza ahora. Nosotros construimos vehículos Mazda. ¿Y tú? ¿Qué carro manejas?